Todo esto que estamos entregando el día de hoy el presidente Toño Ochoa y su servidor es una inversión de más de 50 millones de pesos, donde empezamos a trabajar a partir del 8 de julio, que fue cuando anunciamos la reconstrucción de todo lo que tenía que ver con el centro histórico de Constitución, se remozaron también algunos cruces, se puso también en la calle Hidalgo, alguna parte de la iluminación, las fuentes de las Alamedas, la fuente también de la plaza Fundadores, la entrada al bulevar Domingo Arrieta, la plaza Ito y también el puente de Analco y el puente de la familia, que hoy ya están completamente rehabilitados. El trabajo que se ha hecho con la secretaria Ana Rosa ha sido extraordinario, un trabajo de beneficio de las y los duranguenses, un gobierno de coalición que tiene resultados, que en los hechos los duranguenses ven que sí se puede trabajar en unidad. Muchísimas gracias por lo que está haciendo, esta rehabilitación de estos espacios que le permiten a la ciudadanía tener un lugar cerca de su casa, en donde poder pasear, en donde salir en la tarde a refrescarse, a distraerse simplemente. A mí me da muchísimo gusto ver cómo se está recuperando Durango de la mano de usted, gobernador, y también de nuestro presidente. Creo que se va a reactivar bastante toda esta zona, quedó muy bonita, creo que la van a poder disfrutar bastante. Vamos a ir rehabilitando poco a poco para poder dejar esta ciudad a las expectativas de lo que es una de las ciudades más hermosas del norte de México, y hoy pedirle a toda la gente que nos ayuden a cuidarlo del vandalismo, que sean lugares donde todas las familias, desde los niños hasta los adultos mayores, puedan venir a disfrutar. Y bueno, aquí está, un compromiso más cumplido de Toño y de su amigo Esteban, reconstruyendo el Durango que todos nos merecemos.